La Municipalidad de Pérez Seleón cierra sus oficinas administrativas, pero el servicio de recolección de desechos se mantiene en las diferentes localidades. Eso sí, los días 25 de diciembre y 1 de enero no se brindará. Bueno, la recolección de los desechos sigue en los horarios normales, digamos, como venimos trabajando, solamente van a tener feriado, que no se va a brindar el servicio el día 25 de diciembre y 1 de enero. Pero esos son los dos días que no se va a brindar el servicio. Entonces, para que la gente también sepa que por lo menos que no saquen lo que corresponde ese día, porque no se va a pasar. Por lo que en el proceso de ambiente hacen un llamado a la población para que lo saque el día posterior. Sí, se le va a recolectar el día siguiente, ¿verdad? Si el martes es el feriado, pues el miércoles entonces pasarán los muchachos recolectando el producto que correspondía a ese día feriado. Ok, eso es importante. Aunque la muni cierre, el servicio se mantiene. Sí, aunque las oficinas centrales estén cerradas, las oficinas administrativas, pero lo que son los servicios de recolección y aseo de vías siempre van a estar trabajando. Tome en cuenta eso para evitar acumular la basura.